El robo de la recompensa dejó a cuadros a toda playa fatal, después de hacer sus oraciones al pirata Morgan y conseguir un gran pollo rodeado de patatas fritas, llegaron los de Playa Royal a quitarles de la mano su tesoro, esto hizo que las islas se enfrentasen como nunca. Tú sí que no tienes vergüenza, tú no tienes vergüenza, has dicho a Anuar que no ha pescado, que estaba yo pescando con él, que le estaban dando gestos para que pescara, yo te he dicho que nunca te robaría el pollo, nunca robaría comida, nunca robaría comida, nunca robaría comida, nunca robaría comida, porque me lo está pasando mal, y te estáis riendo, y a gente no cancioncitas, ¿sabes lo estamos pasando mal? Dos semanas igual, fue un juego pa' ti, yo lo estoy pasando mal, los juegos pa' ti, y ya está, tío, un juego salí pa' vosotros, yo estoy pasando hambre, que te calles ya, que te calles ya, ya basta, ya basta, tío, por favor. En la gala volvieron a las manos tras ver cómo se recuchineaban sus compañeros por haber comido el pollo, Julen fuera de sí, hambriento, comenzó a gritar diciendo que con la comida nunca jugaría, y que no justifica lo ocurrido, unas imágenes del deportista que nunca habíamos visto, ya que hasta el momento se ha dedicado a hacer un concurso bastante neutro, sin meterse en polémicas, hasta que la organización ha permitido los robos entre playas, dinos copinas de la bronca del pollo, y de las palabras de Julen, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.